¿Qué pasa gente? ¡Aquí estamos! ¡Wiii! ¡Qué alegría que alboroto! Si no es un perro es un escroto ¡Madre mía! Me está hablando el rusito y no me entero de una mierda Porque fíjate, he estudiado inglés, español, pero rusito no Os habéis ido todos por ahí y me habéis dejado aquí solo, cabrones Es que es por donde hay que ir Voy a tener que silenciar al guiri, eh Me está hinchando ya la polla Vale, hay uno ahí, cuidado Eh, tío, ¿por qué no me salen los jugadores? No me salen los que quedan vivos Alguien podía cubrir, eh Madre mía ¿Qué me estás contando, macho? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Yo estoy cubriendo la espalda por si viene alguno O están todos ahí Pero que hay uno en la kitchen, macho Están todos aquí, Ángel No sé qué estás haciendo con tu vida, en serio Por ahí no van a venir ninguno Luego pueden venir por kitchen o por medio Por pollo Sí, coger la puta bomba y plantar, macho Es que... Por kitchen Por chicken ¿Vos vas a pillar armas? Me voy a pillar una corta Depende, ¿a dónde vamos a ir? Donde irá el equipo ¡Ey! El equipo está un poquito dividido A ver, aquí Por aquí no debemos venir Pero bueno Tira una flash ¡Cuidado! ¡Uf, tía puta! Vale, vale, vale No me han quitado mucho Tengan cuidado porque no pueden entrar por las calles ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡No! ¡Me cago en tu padre! Coño, avisa Pero avisa, hijo mío Si salgo con una puta flecha amarilla encima de mi cabeza Madre mía Que me ha matado, tío Madre mía Blizzard es el pata con compañero Pero coge la bomba Vamos a matarlo Ahí sí Probablemente vaya a subir ahí O estar ahí dentro, probablemente Estará ahí o esperándote justo cuando salgas ¿O no? No puedo ir, planta Planta ahí, ahí, ahí Verá en esa caja Marabuena A ver, ¿dónde está tu compañero? Arriba Pues estoy un poquito mal puesto Pero bueno Está en mala zona, sí, lo sé No, vale, ahora no Porque tu compañero no está arriba Puede cubrir arriba Y si como tu compañero lo maten Ya sabes por dónde viene Porque yo voy a ir que los están dando la vuelta No vayas todavía, ¿eh? Vale, iros yendo Sí, vete, vete, vete Es que a mí una vez me hicieron Que me fui ese y medio pronto Y me la lió uno Y me la desactivaron En la puta boca Tienes cuidado con eso Porque es dangerous Me encanta no tener dinero para nada Te lo juro Es increíble Vamos a ver ahora Vale A ver qué dice el equipo Go B El equipo ha hablado Muy bien El la bomba es tonto Bueno, da igual Déjale El macho Están diciendo que hay un Silver Elite Smurf En nuestro equipo ¿Qué significa? Que hay un rango alto En nuestro equipo Hay uno Joder, me cago en la puta Hay dos, ¿eh? Estoy muerto ¿Qué dices, loco? Madre mía Por irnos por B, tío Así que los da lo están haciendo de puta madre No te jodes No hay nadie Qué mala esa, tío Tío, que le ha dado un pitote mental a este hombre Estaba jugando y empezaba bien Ha empezado ahí Le ha dado un colapso mental y ha muerto el tío Me va a pillarme Una cajo Yo no sé qué pillarme, en serio Me he pillado un auto, noob Por ir tan rápido comprando me he equivocado ¿Qué te has comprado? Un auto, noob Vamos, ¿verdad? Es que se van a ver, tío Los dos habrán ido a medio, probablemente ¿Qué arma llevas tú? Un auto, noob ¿Qué arma llevas tú? Un franco, el franco baratero Hostia, vale Cuidado, cuidado, cuidado ¿Suben? Sí, 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 sí Van a subir, van a subir, ¿eh? A ver Yo me pongo en la esquina y tú en la columna Sí, estoy yendo a los pasos Suben, suben, suben Van a subir seguro Ojalá, si salimos vamos a morir ¿Y la espalda que la cubre yo? Sí Me estoy meando Esta nena, esta nena Me la voy a jugar ángel ¿Qué cojones? ¿Dónde está? No tengo ni puta idea O sea, es que no sé ni dónde me va a matar Está como un franco, tío Pilla, pilla si es mi arma, si quieres Me piro por aquí abajo Quedo yo solo O sea, como no sé si es stacks O poker Creo que ya está jodido No me hagan mucho caso Creo que vienen por allí ¿Cómo coño siguen vivo ángel? Qué buena es esa La del muro me ha encantado Oh, qué buena Ah, tío, no Oye, es imposible Me ha matado Yo no sé cómo coño seguido vivo La verdad No, no, no Es que está pasando todo el auto Y no te daban, ¿sabes? Es que, tío Es que El problema es que ahora no tenemos pasta Sin pasta ya vamos mal Bueno, pasta lo tendrás tú Pues sí, efectivamente Voy a intentar hacerlo A ver, donde vayan nosotros acompañados Vamos nosotros No me pegués ángel Somos una piña A ver, si Nadie tiene dinero Ahora aquí Nos hemos pillado más cortas Pues vamos a la corta Hombre No tiene dinero nadie A ver ¿Cuánto dinero tienes tú? Algo más que vosotros Que tú que tengas dinero Nos vale bien de poco Hostia puta La ganadita O sea, que me están reventando ¿Atacáis o qué? Oye, macho ¿Dónde estáis? Porque hay uno Porque hay uno por detrás Tío Madre mía, tío Se han venido por todo el medio Sí, sí Por mucha hiperbestia que tengas Te van a violar igual O sea, quiero O sea, quiero Si es que sin pasta Yo no puedo comprar Si no Voy yo con una MP7 Y yo con una M4 Pues tú verás, macho Vale, me compré una AP90 ¿Dónde vamos? Muy bien Me pira Vale, voy yo por el apartamento Ten cuidado, vas solo, eh Me han cegado Me han cegado otra vez Me han cegado otra vez Voy a ir en un apartamento ¿Nos veis? Me quemo Estoy ardiendo Vale, vale He visto uno Está en la zona de sub-spawn Espero encarecidamente Que no me venga nadie por la espalda Tú y yo contra tres Sí, hijo mío Como se te oye tanto De verdad Vale Me han matado, tío Se vienen todos Pero todos Uno te va a saltar por encima Tú, tío Pero qué mierda es esa Pero si lo tenía Lo tenía justo enfrente Como no lo voy a matar Está metiendo todas las balas Falso Loco No tengo dinero, tío No, lo tengo para una AP No, para una AK ¿Dónde vamos? Yo qué sé Hay un tío que lleva 7 de pin 6 de pin No me estás contando Es ese game mío en realidad Nos está Nos está haciendo perder Para que compremos cajas Hostia Pero si hay un tío aquí Me cago en la puta El demora es un normal Es que es tonto Y le mete un tiro sin querer Hay otro aquí Hay uno en la zona de A Te mata uno Hay un franco Joder, macho Es que no veo un rabo, colega Estoy más cegado Que el rabo de un mono ¿Los que andáis Sois vosotros? ¿Planto? Madre mía Voy a plantar, eh Está abajo al culo, coño Planta, planta Por si acaso Vale, yo iría a hora B Go B Global Raps Muy bien Es que Es que me cago en eso Debería haberme ido yo por el callejón Con el de la bomba Debería haberme ido Vale, van a entrar, eh Han tirado una flashback El demora está un poco pirado De la puta cabeza, eh Que quedamos tres ya, tío Es que es increíble Es que yo no sé qué hace Ni en serio Nos ha venido uno por Nos ha rusheado uno, tío Por la espalda Por la espalda Por la espalda Ah, no pasa nada Ya, coño, pero No, sí, está perdido No, nada, joder Está perdido Tengo un trato el equipo Tú puedes Que me los puedo hacer, pero No, no es plan No es plan Toma ya, chaval Uf Es que iba a cumplir Me iba a ganar M4 Es que la M4 Comparada con la AK Bueno 6 de pin 5 de pin, chaval Ese tío es dios Ese tío es dios Ese tío no es dios Es que es mío Go B, please Es que son subnormales Si es que nos están esperando En Aya Estamos yendo todo el rato Es que nos tienen pillado Ya la Porque van con Franco Si saben por dónde salimos Pues claro Porque tienen pasta No te jode Muy bien, hijo mío Tú tira un smog Que no veamos nada Es que Es que es tonto este hombre Espérate No viene uno por la espalda Joder Me cago en la puta El gilipollas Que se ha puesto en medio En serio No veo No veo Si es que no veo Estoy tan porra Estoy Estoy disparando Y se cruza uno Tío De nuestro equipo Es que Es que no entiendo Esta gente Es que Lo mataba a todos Te lo juro No, tenés que hacer Una eco Venga Con la de ese eagle Voy yo también Con la eagle Vamos ¿Dónde vamos? A ver dónde va el de la bomba Patricio se ha ido solo Voy a morir Ay mama Calle en las neveras Ay, ay, ay Ay mama Calle en las neveras Ay Sacame una de estas toletas Ay Yo creo que nos van a violar aquí ¿Cómo ha botado el humo? Que la juego ¿Qué? ¿Qué me estás botando? Me he cargado uno Me he cargado uno Gaze Newell Gaze Newell Buena, buena, buena Viva Gaze Newell Está arriba, creo Hay otro Hay otro, hay otro Hay otro Vale, solo queda uno No Gaze Newell, tío No puede ser No, tío, no No, Gaze Newell No No, 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 no Ese in, ese in, ese in, eee in, be, beee, beee, beeechees Ese in, beee, beee, beeeches Ese in, beee, 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 beee No, no, en serio Que asco me deis Hijos de puta No, no, en serio Que asco me deis Hijos de puta Oye, porque me deis españoles Alquiarien no sabe Solo me cruzo con putos Ubir, bellacos Buah, mejor jugador yo Nada más explota la bomba y por sus normales va a morir Uy, uy Me ha comprado una WP, venga A tomar por culo todo Una puta WP me ha comprado Oye, voy yo la bomba Vente, vente, vente Que me pongo yo con el WP, tío Vente Le echo el lio al de azul Vamos a gastar la señuelo para que pasea Vamos hacia A, a saber qué día Porque hacia A estamos yendo Para que parezca que vamos yendo hacia A Que me haces un humo Ponte I wanna love you No me puedo poner con el WP, licencia Es que Ah, pues nada Voy a plantar Que están todos allí Vale, creo que nos sube uno, eh Vale, vale, vale ¿Lo tienes ahí? Me cago en la puta Toma ¡Fuego, fuego, fuego! ¿Dónde está el otro? Con el Franco seguro Vale, creo que lo he visto ¿Qué pasa, pichón? Está ahí, está ahí, está ahí Que me mata Yo he partido más apretada Y si te hago Algo aquí Y te mato Me llevo hasta MAC-10 Te has cogido una MAC-10 Eh, pero no una No una MAC-10 normal No, no, no Una MAC-10 Palmera Ah, que llevo yo la bomba Pues vamos a ver Cambiamos, cambiamos Cambiamos ¡Tira para B, tira para! ¿Por qué? Porque se han ido todos Acabo de cuchear a uno de estos compañeros Ya, tío, para allá En serio Pero que nadie está yendo a B, tío Ah, ya va Están yendo todos Tío, a ver quién se mete aquí Hay entonces que regalan abrazos, ¿o qué? Yo no me meto Que Pocholo entró y salió virgen ¿Pero dónde estáis? Otra vez En medio, en medio, en medio En medio Mid, mid, mid Madre mía Se han matado todos Cachos fijos de puta Es que ese hombre es muy bueno Y tú muy malo Sí, ¿perdona? El que ha muerto en el minuto cero Madre mía Vamos Vamos, campeón Se está poniendo muy nervioso Vamos, Rafa No le circulan las teclas ¿Sabes lo peor que está? En día esto lo podríamos ganar No, vamos Sí, la verdad que sí No, en serio Podríamos Pero no vamos a ganar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos unos mancos de mierda Y porque voy a empezar a cuchillaros a todos Sin mierda Oye, esta que jornada de reflexión Están parados Vamos, vamos Nosotros otra vez Ay, mía Esto no No Me voy contigo Una flash han metido aquí No te metas ahí Que te matan Con el AWP desde medio Tú Hostia, vale bien uno, ¿eh? Soy invisible ¡Estás quieto! Hay uno Hay uno en medio, Ángel Sí, uno Hay varios en medio, Ángel Ángel, necesito ayuda ¿Dónde estás, Ángel? Intentando sobrevivir, hijo de puta Estoy muerto, Ángel Está bien todos por la espalda, Ángel Está bien saberlo, Mikey Dios, qué bueno eres, hijo de perro Sabes que están todos ahí, ¿verdad? O sea, yo por ahí no iría Y a lo mejor te estarán viniendo por la espalda en estos momentos Planta en B, anda, planta en B Cuidado a ver si hay alguien detrás Y seguro que una flapa no detendrá Vale Va a estar detrás de esa piedra, ahí Ahí puede haber uno, ¿eh? Cuidado No, esa ¡Ahí, ahí! A ver, define porque es que hay muchas cosas Detrás de la piedra Es que hay muchas cosas, tío En serio Te estoy diciendo Hay uno en medio Y tú a medio Pero, si habrá que ir a por ellos Que no hay que ir a... Yo voy a por ellos, voy, voy a por ellos Hay que ir a plantar No a por ellos Que os follen, cabrones No me hace falta nadie Ya me voy yo a solo El humo lo has tirado tú No Hostia Ya, valiente Hostia Espérate que estoy cegado Sal tú y ya si eso voy yo Joder, que susto me ha pegado Plantar y nada Pero Ángel, ¿qué coño haces con tu puta vida? En serio ¿Qué haces con tu puta vida? Que porque mueras tú Y seas un manco No hay otro que parar yo Pero, ¿dónde estás? Pero si es que, ¿dónde estás? Que es tanto, sé nada ¿Y dónde estoy yo, Palomo? ¿Ahora? ¿Ahora no? No, ahora sí Madre mía Hijo Ahí tienes uno encima Menos mal Un microfonito, ¿eh? Que se compre un microfonito el amigo Menudo sida de vida Que está Nos está hablando desde Ultratumba Hola Soy el Enciende el televisor Se va la bomba hacia B, tío Me da igual, vente aquí Aunque no haya bomba Nosotros somos iguales Nos han tirado un humo aquí Filipollas Que me van a venir aquí Venir algunos Que están todos aquí Que no Me cago en su puta madre En serio Todos en A Pues no Se va el subnormal De la bomba B Porque es así de inteligente Porque las neuronas No le dan para más Que hay otro allí Ahí dos, ahí dos, ahí dos Me cago en la puta Te disparo a ti Me cago en tu puta vida, eh Hijo de perra ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué le...? ¿Lol? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo nos ha matado? Ya me ha metido un tiro con una galil Desde su casa y me ha matado ¿Y a mí? Y yo también Y yo que me alegro, eh Hijo de puta Tío, está la polla del Kunter Te lo juro Tío, si lo estamos haciendo bien Vamos perdiendo A tres rondas ¿Y qué, tío? ¿Pero nosotros estamos quedando bien? No todo en la vida Es ganar o perder Porque los sueños Están ahí para cumplirse Porque los sueños Loterías Están en B Lo sabes, ¿no? Están todos en B Pero todos Me envió chipu El de la voz es ese tío Hostia puta Estoy cegao, perdido, tú Hay uno Mátalo, hijo de perra ¿Qué me estás contando? Estoy muerto No, ángel Nada, tío, no Lo he matado Lo he matado y todo De a cuchillo ¡Oh, mi vieja chipu! He tenido que sacar el tenedor ahí Para que la vayan a dar un ojo ¿Sabes? Me he pillado el autonub Me queda cero Me la pela Yo me he pillado Ale, pero bestia Yo iría a B Yo me quedaría Nada, defendía Pero esto si te ayuda a mi gilipollas Voy a entrar por aquí abajo Retrasado Ahí también hay en tres No es una buena idea Pero a lo que quieras Tú verás Tú con tu mecanismo Ya empiezan a morir, tío Si es que esto no es normal Es que son muy malos, ángel Hay algo que tienes que entender Son muy malos A ver, yo que no soy aquí el puto pro De la voz Está en A En medio, tío Mira, me estás contando Uno ha muerto Tío, me viene otro Pero muérete Qué falso, tío Madre mía No, no, no 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 Mierda de partidas En serio No he ganado ni una aún, eh De las clasificatorias Ninguno Ah, le dejo caer en mi peroventa Y me la robo a uno Te ha quedado todo pobre, hija Lo nuestro es el smite Lo nuestro es el sida, ángel O cualquier cosa que no sea CS Si es que empiezan muriendo Es que esto es increíble Es que es increíble, tío Es que no he conocido gente más mala en toda mi vida Y yo Pero si es que Vamos a ver ¿De dónde me ha matado ese pibe, pollo? No sé, yo solo sé que voy con una pistola por medio ¿Dónde están, tío? ¿Qué me estás contando? No me dan nada más que disgustos Yo, yo ¿Qué hago yo contra cinco y llevo una puta pistola? En serio Eh, pero que extorsión Pero que ni siquiera es la pistola buena, ¿sabes? A ver, si me hago todo el equipo, ¿qué me das? Nada Vale, le voy a quitar el silencio de la arma porque... Para hacer ruido y que vengan a por ti ¡Qué buena estrategia! ¡Cómo controla! ¡Mérate! ¿Dónde están, Ángel? Pues no sé No me enseñan los rivales Yo no me asombraría Creo que ya saben dónde están Solo hay una entrada ¡No salgas! Solo hay una puerta por donde salir Y sales por esa puerta ¿Pero cuándo nos podemos rendir? Es que eso no lo entiendo Es que eso es la cosa que no lo entiendo Si yo no quiero jugar ¿Por qué me obligan a jugar? Eso es verdad Ahí te doy la razón Yo voy a disparar Madre mía Estimarse a ruido Ahora me dan a la zona flapa Vienen por ahí Por el túnel ya Que vienen por el puto túnel, coño Te estoy dando la vuelta Madre mía Si es que nuestro equipo da si da Entre nuestro equipo Y tú que te vas Al lugar más alejado de los enemigos Del mapa Casi no te están esperando Me han dicho que tienen un pastel Tienen una ensalada de puñetazos ¿Al de ahí arriba? ¿Que tienes uno encima del contenedor, ángel? ¿Pero dónde vas? Esto se merece morir con unos Es normal Me han dicho que tienen una ensalada de puñetazos Y un café con tortas Que rico Bueno, ese hombre Yo tenía SIDA Que bueno eres, hijo de puta Que bueno es nuestro equipo Voy a guardar la armada Porque es muy importante para la team ¿Tú entiendes? ¿Sí o no? ¿Karnikov? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quieres ser mi amigo Nanana en el mundo entero? ¿O no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me compro la escopeta ¡Para ya con las escopetas! Que estás enfermo Yo prefiero llevar ¿Qué tienes que hacer para que te echen de aquí? Yo prefiero llevar un incendiaria Vienen a B Hay una en B Pero vemos que el compañero azul pueda con ello Voy a por ello Yo no contaría con que el compañero azul matase una mierda Tío, azul eres más malo que el SIDA En serio Menos mal que no tengo la cámara Porque si no Me cago en su puta madre Ya, es que me quiero ir Me estoy cagando desde las 8 de la tarde ¿Eh? ¿Por qué? Si no lo estoy haciendo tan mal Mira, ¿quién va primero aquí? Aquí yo decido quién vive y quién vive Claro Si perdemos dos más ya perdemos Aunque pierda ya me lo paso TETA ¿Eh? A mí me... ¿Qué equipo ha perdido? ¿Ves? No me quieren expulsar Mi equipo me quiere I love you, team You are the best You are the best Dicho queda Unen de B Ya están en B, tío Uno muerto Lo viene por la espalda Ángel Han metido al bot Tobi Ese bot Sabes que si perdemos otra ya hemos perdido Que ganas Eh, ¿tienes trino para una vp? No Yo tampoco Vamos a hacer nosa vp players, tío Pero para jugar todo a vp Pero para jugar todo a vp Me ha metido un humo Y nada por mí Están todos en... Todos en... A Todos en A No, lo he notado Cuando me han perforado el ojo Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado Cuidado con flipping Tenemos... Cuando me han perforado el ojo He notado algo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Y... Denunciar Otro tipo de hack Tío, que le den por culo En serio O sea, que le den por culo Hemos perdido con honor, tío Tío